TEPANYAQUI 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 Buscamos un champiñón para sustituir esto Yo creo que vayamos a un verificador, vemos cuánto llevamos y ya depende de eso Otros tres Cinco de mantequilla Se dan centavos pero No va, necesitamos algo de 15 pesos Cambiamos de champiñones, bueno de cajita de champiñón porque se nos eleva el costo entonces para alcanzar el presupuesto Elegimos ese Va, si no lo vemos ya en caja ¿no? Si no lo vemos ya es el brócoli O inclusive un camarón también, es más dejamos el brócoli de una vez No, pues claro Según yo está justo Si, pues vamos a ver Ya la caja Ya la caja Casi exacto 99,90 Yo calculo que como 110 van a ser Que pase todo Me llaman 4 pesos Uf, ahí empieza a encabezar Uf Uf No Podemos ir a ver unas cosas y regresamos Si, uno solo iba a ser 14 pesos Queríamos un camarón un poquito más grande Y estaba un poco más caro Entonces tuvimos que regresar y reducir los costos y tomar uno más pequeño La verdad me sentí como que más acelerado Más que nada porque manejamos más productos Pero pues a la vez creo que encontramos todo lo que necesitamos Entonces creo que estuvo muy bien Las bolsas Ahora No Vamos ¿Qué necesitamos? Calabaza Zanahoria Zanahoria No, no, no Esa no Para el cerdo Lleva varias verduras Está bonita Una zanahoria que esté grande y bonita No, no, no Sin bolsas Acuérdate Ahí vamos echando todo Para no traerlo en la mano ¿Qué más? Pepino Pepino Está hasta allá Pero por acá Te repite limón Bastante bien ya Como va pasando el tiempo Nos sentimos ya más cómodos con las cámaras en el lugar Ya sabes dónde está el jengibre Ya sabes dónde está Porque aunque sea, aunque no lo hayas ocupado la pasada Ya vas viendo dónde más o menos están las cosas Esta no hay una un poquito más chiquita Manzana verde Escogemos manzana verde porque tiene un sabor más Un poco más ácido Más ácido Vamos por la piña Piña, pepino Y naranja y limón Y este bonito Esta, mira Esta sí en la mano así De limón agridulce creo, ¿no? Sí Nuestro platillo es agridulce Entonces la puerta Tiene más jugo Una, dos naranjas No, está horrible ¿Ves esta? Pepino Bueno, le hacemos así porque buscamos que suene como el clásico Ándale Este está bien Vamos por Vamos por el cerdo No, acuérdate, carne al final ¿Qué? A ver, ve ¿Ya fuiste tachando? Cebolla, no ¿Qué más? ¿Qué falta? ¿Fideos de arroz? Cerdo y los fideos de arroz Buenos días Buenos días ¿Me das 180 de lomo de cerdo, por favor? Trozo, porfa Y bueno, nuestro cerdo agridulce Es un plato que se ocupa normalmente en China Y también tiene influencias en la cocina Thai Así como nuestra bebida Gracias Tenga un buen día Vamos por fideos de arroz Aceite de ajonjolí si hay, debe estar por acá Sí, aquí está todo lo que es asiático Buscamos aceite de ajonjolí Queríamos agregar el aceite porque es muy característico de la zona oriental Sin embargo, podemos usar el aceite de cartón El que usualmente usamos en la cocina Caja 3, vale Buenos días ¿Cuánto costa esta? Yo creo que 21 al final No, yo creo que menos Esperamos causar buena impresión del chef Al ver que no es el platillo clásico que se maneja en este tipo de cocinas Y bueno, que salga todo bien En este momento vamos a ocupar Au, se regó todo de nuevo Elige lo que quieres ver Canal Puebla Justo no es promised Cru어도 Yo creo que no, yo creo que no es el tardo Ya Pero Los Gracias.